Parece ser que ya hemos resuelto los problemas técnicos que teníamos con la conexión con Don Asensio. Vamos a ver, lo tenemos otra vez en directo. Don Asensio, ¿ahora me escucha bien? Perfectamente, Rebeca, ahora sí. Bueno, menos mal. Bueno, quería decirle que los oregoneses realmente estamos muy preocupados con los retrasos de las obras de la Expo, así que... Contéstenos, por favor. ¿Vamos a llegar a tiempo? No te oigo bien, Rebeca. Vuelve a haber problemas con el sonido. Vamos a ver, la pregunta era que si vamos a llegar a tiempo con las obras de la Expo. ¿Eh? No se oye, Rebeca. ¿Qué preguntabas? Bueno, déjelo. Es que volvemos a tener problemas, otra vez, problemas técnicos, así que por favor, vamos a intentar solventarlos. Espere allí. Muy bien, yo aquí espero. De acuerdo, muchas gracias. Chicos, no sé, vamos a ponernos las pilas. Parece ser que hoy no es el día de las conexiones.